Una luz me está alumbrando y alumbrando mi sendero Me acompaña en mi camino la luz de Papa Candelo Hoy Candelo yo te llamo, yo te llamo a trabajar Ya viene Papa Candelo, viene de tu maestad Una luz me está alumbrando y alumbrando mi sendero Me acompaña en mi camino la luz de Papa Candelo A los hijos de Candelo, pues nadie ha de dañar Candelo con su manchete, por ellos viene a luchar Una luz me está alumbrando y alumbrando mi sendero Me acompaña en mi camino la luz de Papa Candelo Mi viejo Papa Candelo, todo el mundo lo respeta Que con su fuego consume todo lo que le molesta Una luz me está alumbrando y alumbrando mi sendero Me acompaña en mi camino la luz de Papa Candelo Un misterio predilecto entre todos los misterios Un misterio predilecto entre todos los misterios Me acompaña en mi camino la luz de Papa Candelo Hoy Candelo monta uno, hoy Candelo monta uno, hoy Candelo monta dos Si Candelo te dispone, Candelo los monta dos Una luz me está alumbrando y alumbrando mi sendero Me acompaña en mi camino la luz de Papa Candelo Me acompaña en mi camino la luz de Papa Candelo Cuando yo llamo a Candelo lo llamo del más allá Candelo pide Candela cuando va a sacar el mar Una luz me está alumbrando y alumbrando mi sendero Me acompaña en mi camino la luz de Papa Candelo La división de Candelo siempre la estoy venerando Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Una luz me está alumbrando y alumbrando mi sendero Me acompaña en mi camino la luz de Papa Candelo Mi viejo Papa Candelo me acompaña en mi camino Me libra de todo mal y vence mis enemigos Una luz me está alumbrando y alumbrando mi sendero Una luz me está alumbrando y alumbrando mi sendero Me acompaña en mi camino la luz de Papa Candelo Misterio bondadoso pues no hay otro como él Venerado por los siglos y de los siglos también Una luz me está alumbrando y alumbrando mi sendero Una luz me está alumbrando y alumbrando mi sendero Me acompaña en mi camino la luz de Papa Candelo Hoy quiero darle las gracias a mi Dios del Padre Eterno Por poner en mi camino la luz de Papa Candelo Una luz me está alumbrando y alumbrando mi sendero Me acompaña en mi camino la luz de Papa Candelo Me acompaña en mi camino la luz de Papa Candelo Me acompaña en mi camino la luz de Papa Candelo Yo tengo quien me ilumine la luz de Papa Candelo Yo tengo quien me ilumine La luz de Papá Candelo Me acompaña en mi camino La luz de Papá Candelo Una luz me está alumbrando Me alumbrando mi sendero Me acompaña en mi camino La luz de Papá Candelo La luz de Papá Candelo